Esta canción quiero dedicar a todos los hermanos y amigos que están en su casa guardando la cuarentena. Quiero decirte que la mano del Altísimo sea el techo de tu casa, su palabra lumbrera en tu camino. ¡Vamos, fuerza! En un pueblo humilde que ayer visité, vi tantas pobrezas que triste me quedé. Pero en un ranchito a un niño escuché con rostro sonriente cantar muy feliz. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puertas de perla y mar de cristal. Y cuando me vaya más allá del sol, veré a Jesucristo que en mí vive hoy. Mi saludo va para todos los hermanos de Buenos Aires, Argentina, España, Madrid. Dios te guarde, Dios te bendiga. En especial el hermano. Amén.